Hablando del dólar lagarto tenemos que contarles que están haciendo los bancos. Los bancos de la República Argentina, distintas entidades, han decidido ponerle o le han puesto ya un tope informal, entre comillas, a la venta de dólares. ¿De qué se trata esto? Sabemos que esto se da dentro de un marco en donde el gobierno de la nación pretende ponerle un tope de 18 pesos al dólar. ¿Qué ha pasado? Los bancos dicen que van a aplicar esto, ya lo están aplicando, a aquellas personas que adquieren más de 10 mil dólares mensuales. ¿Cuál es el motivo? No es para todos esto, pero ¿cuál es el motivo? La incompatibilidad fiscal que ha detectado los bancos en muchos de los compradores. No pueden justificar sus ingresos y por qué están comprando tantos dólares si no tienen que comprarlos, supuestamente por lo que ellos tienen asentado a nivel jurídico, a nivel fiscal, ¿no es cierto? Así que la verdad que han comenzado con esta implementación los bancos en la República Argentina. Y un dato no menor también, que se desprende del tema del dólar lagarto. Han reducido, según estudios de empresas privadas en la República Argentina, los depósitos en peso han caído de forma importante y han aumentado los depósitos en dólar. Definitivamente siempre los argentinos, creo a mi entender, lagarto, estamos siempre pensando en dólar, ¿no? Sí, sí, caemos en el dólar. Bueno, esto es una especie de un cepito, digamos, ¿no? Un mini cepo, un mini cepo. No se puede comprar más de 10 mil dólares. ¿Por qué dicen? Porque, bueno, vos tenés que justificar lo que compras, tenés que decir de dónde sacás la guita para comprar dólares. Bueno, hay una limitación que antes... Y así los bancos han detectado una incompatibilidad fiscal en muchas de las personas que compran. Claro, bueno, antes no se podía comprar, no se podía comprar. Ahora se puede comprar un poquito. Es decir, sería un mini cepo, ¿eh? Casi cepo, o cepo trucho. Bueno, muy bien. Gracias, Carolina. Volvemos en un repitismo.